Corte de saludos, seguidores de www.caquetanotillas.com Continuamos precisamente dándole espacio al tema político por estos días Me acompaña José Miguel Cortés, quien es candidato al Consejo de la Ciudad de Florencia por el partido de la U Bienvenido José Miguel a Caquetá Noticias y contémosle un poco a los seguidores sobre su proyecto político Gracias señor, muy buenos días John A Caquetá Noticias agradecerle por este espacio tan importante Decirle a los florencianos que Miguel Cortés tiene una oportunidad muy bonita Gracias primero a la voluntad de Dios y al partido de la U por tenerme en cuenta y ofrecerme esa posibilidad Decirle a los florencianos que Miguel Cortés es una persona que ha venido trabajando socialmente Que uno en la vida considero que tiene dos opciones La primera de hacer dinero y la otra de servirle a la comunidad Pues como pueden saber ustedes yo soy una persona que quiero servirle a la comunidad Quiero servirle a Florencia, aportar un granito de arena para que Florencia algún día tenga una muy bonita oportunidad Entonces pues les dejo una importante opción que es la U5 Miguel Cortés Y gracias a todos los florencianos por tenerme en cuenta y por participar en este proceso tan importante Miguel contémosle un poco a los seguidores de Caquetá Noticias su hoja de vida aquí en Florencia Sí señor, pues mi hoja de vida digamos fue primero que todo en las comunicaciones Trabajamos en un importante medio de comunicación con Yolanda González En un programa muy importante que se llamaba Gente Gente Y un programa de televisión y una revista Luego digamos, gerenciamos una empresa que se llamaba Quality International en el barrio Juan XXIII Luego pues nos dedicamos a servir a la comunidad como presidente de Junta del barrio La Victoria Allá hicimos una labor muy importante A su vez nos vinculamos en la política Y con el doctor e ingeniero John Frey Núñez Trujillo Me tuve en cuenta a mí para que le segundiera una oportunidad muy grande Que era la vicepresidencia del partido Opción Ciudadana Entonces pues decirles y contarles a ustedes que Ahí lo único que hay es vocación de servicio Hay una intención muy buena Y quiero que pues me ofrezcan la posibilidad Que les garantizo que no los voy a defraudar Esto es una grabación, una plataforma muy importante y muy bonita Y gracias John nuevamente Y Florencianos, queremos un cambio, queremos renovar Queremos y tenemos las intenciones más sanas que ustedes lo saben Muchas gracias Muchas gracias a José Miguel Cortés Quien aspira al Consejo de la Ciudad de Florencia por el partido de la U El cual lo puede encontrar en el tarjetón como U5 para apoyarlo este próximo 27 de octubre Soy yo Martín informando para Caquetá Noticias con la Cámara de los Patricia Murcia Noticias destacadas Empresa de servicios de Florencia Cerva 22ª versión del concurso municipal El Cuento del Agua Participa en las diferentes modalidades con un cuento Dibujo, pintura, friso, maqueta, fotografía o mural Recepción de trabajos hasta el 15 de agosto de 2019 en la sede centro de Cerva Concurso El Cuento del Agua Espacio para que usemos la importancia y la conservación del agua ¡Panilipa! Agua, valiosa para la vida 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 ¡Gracias!